¿Qué tal? Muy buenas tardes para los alumnos de quinto grado de primaria. Este es el tema plano cartesiano del curso de geometría. Bueno chicos, como ya les mandé en la clase, espero que lo hayan copiado en su cuaderno. Como ahí mismo dice, el plano cartesiano es una figura en dos dimensiones. Tiene parte horizontal y vertical. La parte horizontal es denominada por el eje X y la parte vertical es denominada por el eje Y. Desde el centro hacia la derecha están todos los números positivos para el X. Y del centro hacia la izquierda todos los negativos para el X. Del centro hacia arriba todos los positivos para el Y. Y del centro hacia abajo todos los negativos para el Y. El primer número que te dan en un par ordenado es el X. Es decir, por ejemplo, si queremos ubicar el punto A, el 6 lo debemos ubicar en el eje X. Para el B, el menos 4 lo debemos ubicar en el eje X. Al igual que el menos 5 y al igual que el 4. Vamos a ir por partes. Se dice par ordenado porque como su mismo nombre dice es un par de números. Y tiene un orden. Esta es la parte horizontal y esto lo buscas en la parte vertical. Entonces, vamos a ubicar el punto A que está conformado por los puntos 6 y 4. Como dijimos, esto lo buscamos en la parte horizontal. Como es positivo, lo buscamos aquí. Acá está el 6. Lo juntamos con, o lo intersectamos con el 4. Como es positivo, acá está el 4. Repito, el 6 en la parte horizontal está aquí. Y el 4 en la parte vertical, 4 positivo está aquí. Entonces, al intersectarlo tenemos el punto A. Genial. El punto es el punto A. Lo mismo hacemos para el menos 4, 6. Menos 4 lo buscamos en el eje X. Menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4 aquí. Y lo intersectamos con el punto 6 en el Y. El Y, 6, 6, 6, 6 aquí. Entonces, el 6 con el menos 4 me da este punto. El punto B. Y ahí está, B. El punto C, menos 5 y menos 3. Ambos son negativos. El X negativo. X, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, aquí. Menos 5. Con el menos 3, cuando Y es menos 3, menos 3, menos 3 aquí. Menos 5 con menos 3 me da este punto. Este es el punto C. Finalmente, el punto D, 4 con menos 4. Cuando X vale 4, 4, 4, 4, aquí. 4. Y cuando Y vale menos 4, cuando Y vale menos 4, menos 4, aquí. Juntamos el 4 con el menos 4 y tenemos el punto D. Y ahí ubicamos los 4 puntos. ¿Sí? Como han podido ver, ahora, el plano cartesiano también se divide en 4 cuadros o también llamado cuadrantes. Entonces, acá lo voy a poner. También son llamados cuadrantes. ¿Sí? Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esto lo van a ver hasta secundaria. Acuérdense bien, los cuadrantes. ¿Sí? Primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Genial. Si ubicamos los puntos, el punto A, que está aquí, está ubicado en el primer cuadrante. El punto B en el segundo cuadrante, el punto C en el tercer cuadrante y el D en el cuarto cuadrante. Los ejercicios de la hoja que le he mandado y que la deben pegar en su cuaderno, ¿sí? Los voy a resolver ahora yo mismo. Te dicen que ubiques los puntos A, B, C y D. Yo ya los hice. Los puntos son 2 y 2. Es este. 2 y 2. El punto menos 2, 2 es este. Menos 2 con 2. Acá está, el punto B. El punto C es menos 2 con 2. Y el punto D es 2 con menos 2. ¿Sí? Esto es un menos. Esto es un menos. Acá debe haber un menos. ¿Sí? Genial. El problema número 2. Lo mismo, ubicar los cuatro puntos. Ya los hice. El punto A es el punto menos 6. 3, ¿sí? El punto B es 6 con 3. El punto C es menos 4 con 5. Y el punto D es 4 con 5. Al unirlo tenemos un trapecio. Te piden que coloques qué figura se formó. Acá es un cuadrado porque sus longitudes son las mismas. Miren lo mismo. Los cuatro lados. Y acá es un trapecio. Porque tiene dos bases, mayor y menor. Paralelas. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, un extra. Ahora los puntos A y C están en el segundo cuadrante, ¿cierto? Y los puntos D y B en el primer cuadrante. Lo mismo van a hacer en la práctica que les he mandado. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de resolver un poco los problemas del libro para quinto grado. ¿Sí? Quinto grado. El problema 1. Página 12. ¿Sí? Página 12. El problema 1 dice en qué cuadrante está cada punto. Bueno, el punto A. Como pueden ver, el punto A y D están en el primer cuadrante. Entonces, vamos a poner para A y D primer cuadrante. El punto B y F en el segundo cuadrante. B y F, segundo cuadrante. Ya está. El punto C y H, tercer cuadrante. Tercero y tercero. Genial. Este es un 3, ¿ah? Es un 3. Solo que la tinta se me ha corrido. Sí, es un 3. Y el punto, los puntos E y G están en el cuarto cuadrante. Ponemos aquí cuarto.